Bueno, vamos a presenciar un nuevo combate de cinturón blanco en la categoría de menos de 88 kilos. Ambos luchadores son novatos, es la primera vez que tienen una contienda en Jiu-Jitsu. Y bueno, ya están esperando, en breves momentos comenzaremos la lucha. Está hablando el árbitro central con los jueces de mesa. Aprovecho para comentar, el cinturón de colorines que entrega el árbitro al compañero de kimono azul sirve para poder diferenciar un luchador de otro. Vemos que Juanki, que es el árbitro de esta pelea, tiene una cinta amarilla en su muñeca. Pues la cinta amarilla corresponde al luchador que lleva este cinturón verde y amarillo. Es decir, cuando el árbitro central levanta la mano y da una serie de puntos, los que sean, si levanta la muñeca corresponde al luchador del cinturón de colorines. Si levanta la otra mano, pues al otro, el que tiene el cinto normal. Están esperados, también es una novedad en este campeonato de Jiu-Jitsu, que están peleando tres compañeros de Combat Sambo, del gimnasio de Ayuso Martín en la Nueva Isleta, que son el Chupa, Garoy y el tercer compañero, que me perdone que no me sé el nombre, es el primo de Ayuso. Además, aprovecho para decir que este sábado habrán tres combates de MMA amateur, MMA vale todo. No vale todo, como indica el nombre, de hecho es más conveniente de llamarlo MMA por esa razón, Mix Marcial Art, Arte Marciales Mixta. Y serán las alcabaranelas en la misma playa de Aile Herible. Montarán el ring en dicha playa. Y a partir de las cuatro y media serán los combates de categoría amateur, con casco, canillera, no se permiten golpes en el suelo. Se parece más al shoot fighting que a las MMA, y es una disciplina, como comentaba al principio del programa, parecida, una mezcla entre el kickboxing y el grappling. Se enfrentarán tres luchadores del Combat Sambo de la Isleta, contra tres luchadores del Taz Lanzarote de Jonathan. Seguimos esperando a que los dos bregadores despeguen la lucha. Los nervios hacen mella en ellos, ¿no? La verdad que uno hasta que no se mete ahí dentro no se sabe lo mal que lo pasa. Después de la primera sacudida que le das al kimono, ya se te desaparece todo, ¿no? Pero del día anterior, la verdad, uno lo pasa fatal. Y además si ha tenido que hacer dieta. Es una discusión. En vista de que hay una serie de problemillas con el tatami, lo están secando y demás en la lucha que estaba comentando, vamos a pasar a retransmitir la lucha de menos de 57 kilos. Va ganando el luchador de blanco, Johnny, que está peleando con un compañero, como ya hemos comentado, del gimnasio Combat Sambo, que ha ganado su primera lucha. Ya estamos viendo una lucha estratégica de jiu-jitsu brasileño, que es el chaval que está de blanco, contra Combat Sambo, que es el chaval que está abajo de azul. La diferencia, básicamente, es que en jiu-jitsu brasileño, los luchadores son especialistas en pelear en el suelo, mientras que los de Combat Sambo reparten el tiempo, pero se les da mejor el tema del derribo, de la lucha en pie. Bueno, va a dar comienzo la lucha de los grandes, en cuanto a tamaño. Ahí está el árbitro dándole las explicaciones, Juan Quisosa, de la TAS Academia Central, de Miller Bajo. Y, de hecho, el chaval de azul es de esta academia, mientras que el chaval de gris es del TAS Lanzarote, de Johnny. Ahí vemos cómo intenta la proyección Ray, como un poquito deslocado, debería de tranquilizar más la lucha. En jiu-jitsu brasileño, como en cualquier arte marcial, cualquier deporte, no se puede ganar desde el primer minuto, tendría que frenarla un poquito más. Realmente, este deporte, la idea es hacer una buena ventaja de 4 puntos, 5 puntos, que son difíciles de remontar, para ir a buscar la finalización. La finalización puede venir, o bien por el estandulamiento, o bien por luchación. Vemos el ambiente de aquí, del pabellón, de los difíciles de los luchadores, levantando pasiones. Vemos con un deporte, que puede tener tanta popularidad en las islas, con jiu-jitsu brasileño. Espectacular ballana, que es la que acaba de aplicar Geray de azul a su contrincante. La ballana es el derribo que acaba de hacer dicho luchador, y ha caído en la posición de 100 kilos. Una posición muy de mirante, junto con la espalda, es la mejor que puede tener un luchador especialista en piso, como solo de jiu-jitsu. Y la verdad que va ganando con relativa facilidad. Ha proyectado, está haciendo un juego muy inteligente, de acumular puntos, amarrar la lucha. Ahí está intentando pasar la guardia, que no le recupere la guardia, lo cual está haciendo el luchador de Lanzarote. Y lo consigue, el pelador de abajo ha cerrado la media guardia. La media guardia consiste, cuando un luchador en la posición inferior, con sus piernas, atrapa uno de los muslos, o de los tobillos del luchador que está por encima, eso se considera media guardia. Que es en la posición que está el luchador de abajo, el luchador del kimono gris. Ahora mismo, el luchador de azul, Geray, acaba de pasar la guardia, más montada. El árbitro, vemos como le ha dado cuatro puntos, y a partir de ahí, en una posición muy favorable para buscar luxación, estrangulamiento. Vemos como el compañero de abajo está intentando zafarse de esta posición, mediante el empuje de las piernas de su adversario, para recuperar la media guardia. Ahí no hay más posibilidades, cuando te montan, que o bien voltear al contrario y poner la espalda en el piso, o bien empujar una de las piernas para ir a la media guardia. No hay más tutillas. Ahí está intentando voltear, como decimos. Está cometiendo un pequeño error el luchador del kimono gris, y es que está estirando mucho los brazos al pecho de su adversario, y le está regalando la palanca. Ahí se le ha cogido la luxación al codo, pero la verdad que está defendiéndola muy bien, el pelador lanzaroteño. Ahí el luchador de azul, ser inteligente, que le dio la vuelta a la posición, es más fácil luxar cuando tu adversario está de espaldas al piso que cuando está de boca al tatami. Se está gastando un poquillo al intentar estirar esa palanca, pero lo consigue, consigue romper su defensa, consigue ir rompiendo su defensa cada vez más, cada vez más. Es cuestión de minutos, de segundos, aquí minutos, pocos. Es cuestión de segundos que estira el brazo, pero el luchador ha logrado escapar, el que está sufriendo la luxación. Ese movimiento que hace el árbitro con la mano en posición horizontal, es para una ventaja. Es decir, en caso de empate a puntos, miraríamos las ventajas. Las ventajas se pueden dar por una finalización bien encajada, es decir, un estrangulamiento, una luxación al codo, al hombro, bien encajado. Pero que tu luchador escape, entonces te dan esa ventaja, que es un pequeño incentivo, por decirlo así. O bien por llevar la iniciativa a la lucha, también acumulas una serie de ventajas. Por ejemplo, si el chaval que está ahora encima, el luchador que está ahora encima de Lanzarote, consiguiera planchar a su oponente abrazando el cuello, conseguiría una ventaja por tener la actividad, por llevar la iniciativa en esta pelea. Aunque la lleva a partir de ahora, porque hemos visto que el luchador Geray de azul ha llevado la voz cantante. De todas formas, ahora el conejero está haciendo una muy buena estrategia. Ha grimado, vemos cómo mete el brazo por dentro de la axila de su adversario. Esto resta muchísima capacidad de voltear la posición al que está debajo en la pelea. Vemos cómo se tira la pierna para apoyarla, cae al suelo. La verdad es que es una posición muy buena. Quizás de haber empezado a luchar así, hubiera sido otro cuento que estuviéramos viendo. Ahí logra raspar el compañero de azul, le dan dos puntos de raspado y ahora está esperando el árbitro para los cuatro puntos de la montada, como bien se los ha dado. Por cada posición, puntuable el árbitro va a esperar que el luchador que la aplica la mantenga durante al menos tres segundos. Si no la mantiene, un mínimo de tres segundos, no es puntuable la posición. Quedan poquísimos segundos de esta lucha y el luchador que está en la posición superior, montando, como es el caso de Geray, el de azul, debería frenar la lucha. Ya en tan poco tiempo, con una superioridad de puntos tan aplastante, no va a conseguir más de lo que ha hecho. Debería frenar la lucha y ahorrar fuerza, coger un poquito de rasuello para las siguientes eliminatorias. Ahí se ha parado la lucha y vemos una deportividad muy grande por parte de los dos, se dan la mano a esa brasa. Aquí nadie es enemigo, somos contrincantes, pero somos amigos, practicamos el mismo deporte y eso es lo que nos une. Ha ganado Geray por una superioridad bastante notable. La verdad que no ha costado los puntos, pero le ha dado por lo menos dos o catorce puntos en este deporte 8 a cero. Y es un... Denota que eres un buen luchador, que eres una persona que domina tanto la parte técnica como la parte estratégica de la pelea. Aquí estamos de nuevo, Canal Gran Canaria 7TV, no te lo puedes perder. De nuevo estamos con los combates de Jiu-Jitsu. Que la verdad que cada vez va a ser más y más emoción. Aquí tenemos otro combate interesante. Lado izquierdo Kimono Negro, lado derecho Kimono Azul. Ha empezado bastante fuertito. Ahora mismo no hay nada. El azul intenta colocar al negro en su guardia, pero no lo deja el negro activo. Ahora mismo está intentando entrar, pasar, pasar a 100 kilos. El chico de negro le va a coger ventaja. Así consigue pasar de la guardia. Va a puntuar. Atención, la verdad que el combate ha empezado muy rápido. Lo tiene cogido, lo tiene cogido, pero le va a coger la espalda. Es una ventaja casi favorable para el negro. Sigue la lucha, la pugna, todavía no está decidida ninguna ventaja. El azul, la verdad que está luchando como un búfalo. Hay una inversión. Y ahí la ventaja se lo lleva el Kimono Negro, puntuado 2, punto por la inversión. Y entra de nuevo en la guardia. Ahora mismo el combate se vuelve a calmar un poquito. Se calma un poquito, pero la medida ha empezado bastante fuerte. Dos puntos a favor del Kimono Negro. Sigue manteniendo su media guardia abajo. Azul quiere intentar salir de la guardia para intentar puntuar y entrar en 100 kilos. La verdad que la cosa ha empezado muy, muy rápido. Ahora el árbitro pide parar y manda con la misma posición al centro de nuevo los luchadores. Esta lucha ha empezado muy, muy, muy activa, muy rápida. El chico del Kimono Negro ha sido beneficiado porque ha sacado dos puntitos ahí que pueden ser muy importantes y pueden valer oro. Ahora entra en la guardia. El chico azul está en la guardia del chico del negro. Va a intentar abrir la guardia y pasarlo. El chico del negro va a mantener su media. Y va a intentar aplicar algún tipo de técnica para intentar seguir con la ventaja que tiene. Lo abraza y lo mantiene cerca. Intenta una llave que se llama SQ. No le sale una estangulación. Intenta cogerlo por la salapa interna. Mientras el chico azul en su postura intenta abrirle la guardia, las piernas para intentar salir de ahí. Vamos a ver. La verdad que ahora está un poco duro. Aquí el físico vale un poquito. Vale tu fuerza también. Vuelve a intentar ese quiera. Atención. Unas tranquilas importantes al chico del negro. Tampoco le vuelve a salir. Está buscando finalizar lo más rápido posible. Busca la salapa por dentro. Lo cual es muy molesto para el oponente de azul. Intenta salir. Atención esa llave que ha quedado arriba. Se puede aprovechar. El chico azul se ha dado cuenta y vuelve a entrar en la postura. No consigue salir. La guardia del chico del negro es bastante buena. Está asegurante. Se ha intentado salir. Le acaba de coger un brazo. Ha abierto la guardia. Y le va a intentar coger la espalda. Atención. Esto es muy importante. Y entra en medio guardia. Por lo tanto no ha pasado absolutamente nada. Árbitro dice que no hay nada. Que sigue todo como está. Y la ventaja sigue siendo para el oponente de negro. Con dos puntitos. Que sigue manteniendo la media guardia. Y bien cerrada al chico azul. El tiempo corre. En contra del chico azul. Que va a intentar buscar alguna forma de salir de ahí. Vamos a ver si lo consigue. Intenta sacar la pierna. Está intentando sacar la pierna. La tiene casi fuera. La tiene casi fuera. No está nada claro. El chico de negro le mantiene la pierna adentro. Para que no salga de la media guardia. Y no pueda puntuar. Se complicaría bastante. Le vuelve a cerrar inteligentemente. Lo está haciendo muy bien. El chico de negro lo está haciendo muy bien. Está aguantando muy bien. Y no encuentra la forma. El oponente de azul para salir de esa media guardia. Ahora el árbitro para la lucha. Y vuelve a meter el centro. Tiempo que aprovecha el doble echado para respirar. Intentar pensar alguna estrategia. Miran a la mesa. A su respectivo entrenador incluso. Le puede dar alguna señal. Algún camino que pueda declinar a favor del combate. Vuelven a coger la postura anterior. La verdad que esta lucha es muy dinámica. Atención a ese brazo izquierdo que queda suelto. Lo acaba de coger una Kimura. Atención a ese brazo izquierdo del oponente negro está muy mal. Esto puede marcar ventaja. Y está cada vez más con su luchador. El combate sigue ahí activo. El chico de azul vuelve a intentar romper la postura. Atención puede entrar lo que llamamos un triángulo a favor del chico de negro. Que está haciendo un gran desplegue técnico. Lo tiene casi dentro. Esto le puede dar una finalización y una ventaja definitiva. Le puede dar combate si consigue cerrar esa pierna ahí. Con su cuello y su brazo mantenido. La verdad que estamos todos bastante emocionados. Ahora el chico de azul para intentar salir el triángulo. Le va a la pierna y cargar su peso. Intentar escapar de ahí para evitar el triángulo. Que produce un gran desgaste. Se agarra el Kimura para que no se lo pueda efectuar. El tiempo corre a favor del chico de negro. La verdad que está con una pelea bastante emocionante. Está cargando todo el peso sobre el chico de negro para entrarse a salir. Y atención ahí entra un armillo que finalización. La verdad que espectacular. Este combate ha sido espectacular. Gran ventaja del chico de negro. La verdad que ha sabido el oponente a aprovechar todo su despliegue técnico. Ha sido uno de los mejores combates hasta ahora sin lugar a ver. Vamos. Ahora el árbitro de Itamira. Por finalización. Ha sido la verdad precioso. Un despliegue. Hemos disfrutado muchísimo de este combate. Que la verdad se nos ha hecho corte.